El senador Raúl Morón Orozco confirmó que busca ser candidato del PRD para contender por la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2015. Claro que sí, nosotros vamos a buscar y seguramente vamos a ser candidatos y vamos a ganar la gubernatura del Estado y vamos a recuperar todos esos valores que tienen los michoacanos para sacarlos de donde estén y obviamente conducir con esos valores, con esa historia, con ese orgullo que nos da el ser michoacanos, sacar adelante al Estado de Michoacán. Confía en que el proceso interno del Sol Azteca sea democrático y que la población se sienta libre de participar. Seguramente habrá otros compañeros, ustedes ya los conocen que van a participar y bueno, lo que nosotros esperamos es que haya un proceso democrático, un procedimiento democrático, que la gente tenga libertad plena para poder determinar quién cree que puede ser o que debe ser el candidato de este partido. Morón Orozco se muestra confiado de que su partido alcanzará el triunfo de las elecciones del 2015. Yo creo, sin ninguna duda, nosotros vamos a ganar esta candidatura y ojalá que muchos nos acompañen. Raúl Morón Orozco dijo que su partido trabajará para sacar adelante al Estado de Michoacán. Con información de Andrea Fernández, Informa Guasar TV.